Estoy viendo a un maestro. Primero a una excelente persona. Un señor con gafas. Un señor con gafas, de unos 70 y tantos años, aunque no lo parezca. No lo parece. No, no lo parece, ¿no? Parece con los 45 recién. Sí, pero no lo dirías, pero son 70 y largos los que tiene. Estoy viendo una imagen que me has puesto en el ordenador de Josep María Catalá, que para mí es un... Bueno, para mí y para muchos, lógicamente. Josep María fue premio nacional de ensayo en los años 90, con un libro que se llamaba La Virgación de la Mirada. Pero eso da una idea de la capacidad narrativa que tiene a la hora de escribir. Y es verdad que sus ensayos son... Para mí son lecciones. Pero lecciones que me duran mucho tiempo, porque hay mucho que desentrañar. Y lo último que trabaja, que es la complejidad de las imágenes y tal, es lo que comentábamos hace un momento sobre otras cosas. O sea, estaremos todos ahí dentro de 5 o 10 años, Esteban. No hay salida. O sea, es obvio que estaremos ahí. Y estamos ante una persona que es capaz de ponernos una avenida, ¿no? Para que circulemos y sepamos bien por dónde podemos circular, qué salidas tiene esa avenida, si lleva en algún sitio, si no lleva a ningún sitio. Y a mí me parece, primero, lo que te decía al principio, una persona entrañable, porque es una persona encantadora. Pero, por otra parte, me parece un valor de nuestro conocimiento insustituible. Aparte de toda su labor como dinamizador del documental español, a partir de la dirección del máster del documental creativo de la Pompeu, que dirige con Gonzalo Herralde desde hace muchos años, y con también Román Gubern. Y si alguien se atreve a ver el programa de ese documental creativo, sabrán lo que tienen entre manos, ¿no? Y si también tratas de saber a la gente que ha salido formada de allí, las películas que han salido de allí, pues te das cuenta del potencial de toda esta escuela. Y María es uno de los que está, por supuesto, a la cabeza de todo eso. Porque el audiovisual puede ser una fuente de conocimiento también. Claro, lo es. Lo que comentábamos antes, para mí el audiovisual ha sido mucho tiempo una fuente enorme de conocimiento a través del documental. Pero, bueno, también ha sido una experiencia, digamos, una fuente de disfrute, o sea, que se mezcla, ¿no? Una especie de juego divertido, ¿no? Para mí es... Muchas veces las películas son eso, ¿no? Juegos divertidos. Sobre todo documentales, que te plantean, digamos, maneras de acercarte al tema diferentes, ¿no? Y son... Sí, para mí... Yo he aprendido mucho a partir de los documentales, ¿no? Y del cine y del mundo y de la vida también. Y en el caso de... En el caso de José María Catalá, ha trabajado... Es muy difícil elegir un tema, pero a mí me interesa mucho cómo trabaja él el tiempo. ¿Cuál es su preferido? Digamos, ¿cuál es la línea de trabajo preferida suya de José María Catalá? De las muchas que... Pues, hombre... Pero yo estaba repasando antes de la última conferencia, que además le invitó a usted, y tenía como cuatro páginas de notas. Sí. Es que sus conferencias son... No, tú lo has visto en directo y muchas veces, y yo también, es lo que comentamos al principio. Además, es una persona que... Yo creo que en general disfrutamos mucho viéndola, porque tiene una oratoria... No es un discurso complejo para nada, a pesar de la complejidad de cuestiones que maneja. A mí me interesa mucho, y hablaba con nuestro compañero Arón, nuestro querido compañero... Arón Rodríguez. Arón Rodríguez, profesor también de la universidad, y compañero del grupo de investigación, y yo creo que de una de las personas que, bueno, que más saben de cine en esta universidad, es obvio, ¿no? Solo hay que leer lo que escribe y darte cuenta rápido. Pues comentaba con Arón precisamente pues lo singular de su último ensayo, ¿no? La gran espiral. No sé si tú has tenido la oportunidad de leerlo, pero Arón hizo la reseña para una revista, y yo estaba leyéndolo en ese momento, hace ya, pues ahora ya un año casi, por lo menos. Y todos, bueno, coincidíamos precisamente en la capacidad que tiene que tener una persona para hacer un ensayo de ese calibre, ¿no? Que si lees el índice parece casi un poema en prosa, y, bueno, realmente es un trabajo de una magnitud de calado, ¿no? De un recorrido largo, porque propone una serie de cuestiones que, bueno, que nadie había enunciado como él las ha enunciado, al menos yo no conocía a nadie que las hubiera enunciado de ese modo. Y habla de una cuestión muy importante, ¿no? Y habla, digamos, de cómo este sistema económico en el que vivimos, y por ende, digamos, también la extensión del sistema comunicativo, pues fomenta unas determinadas actitudes y, sobre todo, unos determinados estados mentales. Y él habla del subtítulo del libro, es La gran espiral, capitalismo y paranoia, por cuanto, digamos, hoy estamos ante, bueno, pues ante una situación desde el punto de vista del pensamiento difícil, ¿no? También eso conecta, no sé si estamos poniéndonos muy trascendentes, pero conecta con un libro que comentábamos también hace poco, lo comentaba también con Arón y con algún compañero, se lo comentaba también a José Antonio Palao, y quizá lo he comentado contigo, a lo mejor en algunas conversaciones, que es un libro de una filósofa española que se llama Nueva Ilustración Radical, que se llama Marina Garcés, una filósofa de nuestra edad, que es hiperlúcida, hiperbrillante. El libro es muy finito, pero es un ensayo lúcido, ¿no? Sobre el momento en el que estamos desde el punto de vista del pensamiento y cómo la dificultad de pensar en un futuro nos lleva a un estado de ánimo cercano también a la paranoia y a la locura. Y es verdad que son cuestiones que están planeando en nuestra sociedad y que parecen secundarias, pero que de alguna manera también... ¿Explican cosas? Claro, es lo que te iba a decir, alimentan muchas cuestiones de las que están pasando hoy en día. No, 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 no.